bueno chicos este va a ir para youtube porque si lo subo al instagram lo van a ver 20 40 personas pero solo eso y creo que es interesante yo los vídeos estos que no son que no están editados bien que no son buenos no los monetizó vaya por delante de que si veis que está en youtube no digáis mira es que una mierda de vídeo lo sube youtube lo subo a youtube pero no lo monetizó monetizó los que pone los que veáis que pone diario de trail que están un poco más trabajados tienen varias tomas están editados tienen el principio el final el acabar y tal el inicio aquel un poquito ya más arreglado esos los monetizó vale que los monetizó quedan 20 céntimos pero que quiero decir que eso lo monetizó abre algún anuncio pero los que no veáis que pone diario de trail nuevo episodio tal esos van sin monetizar entonces aunque lo veis en youtube no va monetizado es decir va para que lo vean la máxima gente posible pero yo no saco ni un duro vale venga pues este va de motivación y va para youtube a ver si lo estructura bien a ver para que os hagáis una idea son las 2 y 36 de la mañana de la madrugada y diréis bueno qué hace este hombre aquí bueno la conclusión con los años es que o haces estas cosas o no entrenas es sencillo yo tengo muchas cosas que hacer cada uno tiene su vida no hay sus cosas y yo cuando puedo encontrar el momento es este lo puedo encontrar a lo mejor cada varios días no puedo ni cada día ni nada pero quiero decir que al final digo bueno quieres hacer algo pues tienes que luchar por hacer ese algo y tienes que buscarte la vida para hacerlo entonces yo sé que mucha gente a lo mejor dice ya yo tengo que trabajar a tal hora de la mañana tal bueno yo no te digo que haga de 16 de cuesta no pero bueno hace 30 minutos de rodaje o algo así y luego te vas a trabajar o como como quieran montarlo yo por ejemplo he estado trabajando en cadena y trabajar en la derbi en la derbi cuando yo tenía 20 años más o menos 20 había hecho la mili no había hecho la mili yo creo que ya había acabado la mili había acabado la mili ya tendría unos 21 más o menos vale estaba delgado delgado estaba estaba bien había hecho pesas pero pero estaba súper fino con 20 años no no hace volumen sino de toma de esteroides todos que veáis con 20 años que están fuertes están tomando esteroides porque la constitución no deja no deja subir de peso vale todos los que veis que están muy fuertes imposible con 20 años estar fuerte vale si no toma esteroides fuerte me refiero que se vea volumen volumen vale de culturismo entonces qué pasa que hacía ello yo metía 8 horas de cadena yo empezaba a las 6 a montar motores como un cabrón vale y cuando terminaba a las 2 llegaba a casa lluvia en moncada y yo cogía y sin comer y sin nada vale no me acuerdo si me duchaba en la derbi o yo creo que no me duchaba en la derbi creo que no que directamente plegaba en la derbi estaba en mollete del valles vale bueno pues nada venía por la carretera de la roca llegaba a casa moncada ya digo no que duchan ni nada no me acuerdo ni qué ropa llevaba entonces no existían los gps no existían los gps no existe estraba vale o sea hablamos del año 68 y 21 hablamos hablamos del año pues 88 89 vale 88 89 vale del año 1988 1989 no existían existían creo los pulsos de aquí de reloj para saber el pulso que eran polar lo único que había era lo nuevo vale era polar pero no existía nada de para controlar velocidad gps no existía nada de eso todo eso olvidaros que de bueno porque no tiene grabado algo de eso porque no existía no existía internet apareció en el año 95 96 digamos para el público 95 96 por ahí 97 por ahí vale para el público y hablamos del año 89 vale no existía internet vale contar eso bueno pues yo cogía me metía mis ocho horas me pegaba a mi madrugón me levantaba a las cinco o antes yo no me acuerdo pero muy pronto empezaba a las seis como un cabrón me metía ocho horas de cadena vale plegaba las dos sin comer ni nada llegaba a casa ya digo no me acuerdo iría en chándalo pantalón corto no me acuerdo lo que llevaba y me tiraba al río pasaba el puente de moncaba los que soy de santa coloma todos sabéis cuál cuál es los que soy de padalón habéis pasado por ahí puente moncaba corre carretera de la roca tiraba para allá y tiraba a fondo el tor y hacía un poquito de no era trail técnico pero un poquito de trae por por la montaña muy poquito tramo pero hacía como ir a la fuente un poco por allí y volvía y le metía a muerte la parte de vuelta era a muerte quiero decir que que si quieres aunque te has pegado un palizón o sea puedes buscar el hueco puedes buscar el hueco y puedes buscar las ganas sólo tienes que digamos como diría querer sólo tienes que querer hacerlo vale y ahora pues dice bueno y qué haces tú aquí solo bueno yo encuentro el momento que ahora no la familia está tranquila no tengo que estar pendiente de nada pues yo cojo me vengo aquí acabaré a las tres de la mañana sólo 2 horas y 40 las 2 y 40 la madrugada y acabaré a las 3 entre una cosa y otra y me ducharé y me acostaré más tarde las tres vale pero quiero decir que si algo quieres pues hay que buscar hay que buscar y dicen que el que el que quiere algo como era busca solución o algo así el que no busca excusas no por lo mismo el que no busca excusas busca excusas vale no me vale eso de hoy es que yo no tengo hueco bueno pues pues a las 10 de la noche no pues a las 10 sal a las 12 me tiene plegas a las 2 bueno si quieres come y sal un poco después verdad que cuando hace mucho calor pues no va a salir con calor esto es verdad que hay hay ciertos momentos como ahora que estamos ya para agosto que dice bueno pues vale pues hazte un descanso si quieres una vacación en agosto pero septiembre volvemos no y ya está entonces quiero decir que que hay que buscar soluciones si quieres conseguir algo no te lo van a dar y además otra cosa la familia no te va a ayudar así de claro la familia yo por ejemplo cuando estaba que estaba haciendo pesa y corriendo y todo eso yo llegaba a casa y no estaba casado y mi madre pobre que está en la residencia y que tiene el alzheimer y la he visto hoy y está muy bien está muy bien con la cabeza un poquito de alzheimer pero bueno está muy bien y qué iba a decir y me decía para que os hagáis por eso digo que aquí tenéis que luchar contra todo porque la gente no lo va a entender la gente de la familia o hermanos o mujeres o tal no lo va a conocer o maridos no lo va no lo va a entender vale entonces yo llegaba y a lo mejor iba no me acuerdo si iba a correr o iba a hacer pesa y mi madre dice anda niño si estás cansado déjalo déjalo y oye me pegaba me pegaba al final un bajón porque como te decía niños estás cansado tal y cual y tú mismo te lo dice hostia es verdad así cansaba no voy a entrenar como hagas caso de lo que te dice la familia no haces una mierda no haces no voy a decir más palabras no es una m no haces una m o sea olvídate de lo que te diga la familia y siempre que tú puedas digamos tengas atendida a la familia o tengan las cosas correctas lo que no puede ser es que yo que sé que tengas que ayudar a tu mujer a fregar los platos recoger la cocina o hacer algo y diga no me voy a entrenar y tal vale eso no vale tenemos que ayudar y tenemos que hacer nuestras tareas que nos correspondan las que creamos convenientes de lo que sea de los hijos de lo que sea pero a partir de que esas cosas están surtidas o están ya me entiendes están controladas a partir de ahí si tienes hueco y puedes vete a lo tuyo vete a lo tuyo y busca lo que tú consideres puede ser montarte una empresa puede ser aprender una carrera o puede ser lo que sea pero quiero decir que que busquemos las cosas sin sin pensar en los demás porque los demás muchas veces no por maldad ni nada sino que las personas mejor pues por venga niño no te canse no tal ya está bien te va a reventar o sea me entendéis o sea la gente por buscar un poco como nuestro bien nos desaniman a veces a que nos esforcemos para conseguir cosas nos desaniman vale y luego otra cosa que a mí me va bien por lo menos y a veces lo comento con algún corredor para encontrar motivación y tal a mí lo que me va bien es verme como como un poco protector no sé si me entendéis o sea esto va a depender de si estás casado no estás casado vale estás soltero o no pero si por ejemplo estás casado tienes hijos o tal una buena excusa que te puede buscar para digamos estar fuerte fuerte físicamente de pesas también fuerte físicamente rápido en un peso adecuado no hace falta estar fino simplemente porque a veces a lo mejor es mejor estar fuerte más gordo que yo digamos más gordo más fuerte que yo pero pero ya está bien no sé me refiero que no hay que estar fino tampoco pero mirarlo como tú eres un poco el cabeza de familia entendiéndolo bien vale entendiéndolo entendiéndolo correctamente esto es un poco el cabeza familia y es un poco el que el que tiene que poder digamos proteger a la familia en caso de un problema o algo entonces yo lo hablaba con un corredor y él me decía que eso le motivaba no o sea tú no puede ser que tú te estés dejando engordar te estés poniendo digamos con artrosis que te esté poniendo que no tienes fuerza que estás con te estás destrozando digamos físicamente y que si un día hay un problema o hay algo no puedas responder físicamente a algo que necesite la familia no necesiten los hijos necesita la mujer o algo no mira vamos por un ejemplo y se va a entender muy fácil tú imagínate que vas con tu familia a la feria vas tú con tu familia a la feria vale vas con tu mujer y dos niños lo que sea tú tienes que tener no se me entendéis o sea tú tienes que estar un poco preparado físicamente para responder ante una protección o algo así lo que no puede ser es que tú seas un mierda no se me entiendes lo que no puede ser que sea un mierda o sea cada uno a como es pero yo soy pequeño por ejemplo vale o sea cada uno es como es pero dentro de cómo eres no puedes dejarte ser un mierda no se me comprende no puedes ser un tío en clenque que no tal que no cual o sea si eres delgado bueno pues al menos ser rápido ser un tío que corra un tío que tal no se me entiendes cada uno tiene su constitución y si eres un tío pues más corpulento pues lógicamente no vas a ser un tío un tío corredor para lo cual eres un tío que pega una hostia y duele me entendéis entonces quiero decir que cada uno con sus limitaciones de cómo ha salido genéticamente tiene que intentar un poco mejorar esa condición y digamos tener una pequeña ventaja digamos luchar trabajar sea en un gimnasio sea yo digo sea corriendo sea cada uno en el deporte que considere que es que ser un tío un poco ya me es hábil como si dices hago artes marciales pues también sería una opción no o sea cada uno en el deporte que le guste tiene que digamos buscar una ventaja una ventaja digamos sobre el resto de los mortales para tú tener una baja en caso que tengas que yo digo un caso de urgencia de emergencia proteger a la familia me entendéis si lo buscáis si buscáis esa excusa encontraréis siempre motivos para ella digo ya sea ser bueno en artes marciales ya sea bueno en ser un tío levantando pesas culturismo o sea un tío corriendo haciendo traer o haciendo asfalto siempre encontraréis una razón pero tenéis que ya digo una manera que está bien es esa poneros como que sois el protector de la familia siempre en el buen sentido o sea ser un tío ser un hombre en el sentido bueno en el sentido no machista sino el sentido bueno y tener esa digamos esa siempre bala en la recámara decir yo soy un tío que he trabajado duro que estoy fuerte que si tengo que coger irme 20 kilómetros corriendo para yo que sepa ir a buscar algo por una emergencia lo que sea puedo correr 20 kilómetros o puedo ir en bici 50 kilómetros lo que sea me entendéis o sea o tengo que darle dos hostias a alguien porque viene a atacarnos a la familia o algo tengo que pegarle dos hostias pues le pego dos hostias o sea tenéis que encontrar la motivación o la excusa para que ya digo que siempre dentro de lo de la capacidad de cada uno tener ese pequeño poder extra lucharlo trabajarlo en el día a día para además vosotros mismos estaréis un poquito conseguir un poquito orgulloso un poquillo satisfecho es decir yo hago lo necesario lo necesario para tener protegida a mi familia hago lo necesario no hay que abusar de de ser tengo que ser aquí cuarto dando de acuerdo no me entiendes pero me entendéis no la idea tienes que esforzarte en tener ese esa capacidad hecha esa capacidad tenerla vale a partir de ahí no hace falta que seas el más rápido del mundo al más fuerte del mundo ni nada simplemente eso y es una buena es una buena manera de de motivarse a trabajar o sea si yo por ejemplo imagínate que yo dijera mira yo yo me quedo en el sofá me pongo la play me pego dos cervezas tal y cual y ya está y soy un mierda no sé si me entendéis no es un tío que tal y si un día hay algo y luego qué pasa que eso lo puedes ver puedes decir bueno no te pasa nada cuando tienes hasta 40 años pero cuando tienes 50 o 55 o 60 años como lleves ese tipo de vida lo más probable es que te mueras lo más probable es que te mueras de algo que te dé vale o te empiezas con artrosis con todo jodido que es decir que vamos que de defender tú la familia no que la familia tiene que defender a ti si me entendéis vale entonces creo que eso es una buena excusa para motivarse el decir tengo que ser un tío tengo que ser un hombre en el buen sentido de la palabra y tengo que estar físicamente bien tengo que estar anímicamente bien tengo que ser valiente tengo que ya me entiendes tengo que ser un tío positivo y tengo que ser un tío que levante a la familia sabes o sea lo que no puede ser es que tú caiga en depresión porque tengo muchos problemas que tengo tal y yo he caído caigo en depresión porque qué tal no no tú tienes que ser echarle huevos y entonces tú tirar de la familia para arriba entiendes que tu mujer se pone triste que tal y cual tú tienes que tirar de la familia para arriba tienes que echarle cojones y ser un tío fuerte que haga sus trabajos su entreno sus las cosas que tenga que hacer y que pueda tirar para reparlante la familia es igual que si tienes un hijo igual que se deprime que no tal pues tú tienes que ser el ejemplo tienes que ser el ejemplo para que tu hijo tu hija dijo joder aquí mi padre nunca nunca desfallece entendéis o sea qué es que es así o sea tú tienes que ver que si yo por ejemplo tengo que coger referencias de mi padre que lo quiero mucho que está ahí en el montsen pues yo tengo que estar orgulloso de mi padre me entiendes pues mi padre pues siempre me ha demostrado un tío que ha trabajado que me entiendes que ha trabajado ahí en el huerto ha trabajado en su fábrica ha hecho sus cosas y un hombre que bueno un hombre bueno y que se ha preocupado de la familia en fin que me entiendes que siempre ha buscado pues que la familia esté bien de todo no que no le falte nada en fin que las cosas correctamente no entonces pues lo mismo igual que yo tengo que estar orgulloso de mi padre mis hijos tienen que estar orgullosos de mí tienen que ver que el padre tira para adelante me entiendes o sea lo que no puede ser que el padre no 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 el padre le echa huevos es así el padre le echa cojones y el padre tira de la familia y además para que el padre esté bien y tal físicamente y anímicamente tiene que el hombre hacer algún deporte ya digo puede ser pesas ahí en el gimnasio no digo que tenga que correr ni nada pero que el hombre tiene que digamos cumplir todo tiene que estar bien de cabeza bien anímicamente un tío valiente un tío que le eche cojones y un tío físicamente adecuadamente trabajado adecuadamente no queremos ser súper súper héroes vale pero adecuadamente trabajado en el deporte que le guste en lo que sea entiendes y hasta aquí lo dejamos pero en estos tiempos ya digo lo que más se cotiza es eso tener la cabeza bien amueblada tirar para adelante no dejarse hundir y una manera de no dejarse hundir es esa es trabajar físicamente os va a motivar os vais a encontrar positivos y es lo que vale y ya te digo yo he empezado el entreno pues tienes que echarle cojones así de sencillo yo empiezo digo esto es duro empiezo las cuatro en vez de tres en tres empezamos de cuatro en cuatro digo bueno vamos a intentarlo vamos de cuatro en cuatro si luego veo que tal empiezo de tres entre o sea sigo de tres en tres descansando de tres en tres en vez de descansando de cuatro en cuatro he empezado cuatro en cuatro he tirado como he podido como he podido sufriendo pero las he hecho todas de cuatro en cuatro he hecho cuatro 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 no sé hasta 16 vale cuatro por cuatro 16 vale y ya está así que si yo puedo los demás pueden igual me entendéis no no me voy a hablar venga un abrazo a todos y de verdad buscar la motivación que la motivación existe solo hay que buscarla un poquito y trabajar un poco con con astucia y si por ejemplo está entrenando tienes que trabajar con ella tienes que entrenar con un poquito de inteligencia pues no quemarte y progresivamente y decir bueno me conformo con esto que luego me veo bien que que tiro con gente 12 bueno va pues le tiro dos más porque veo yo iba por 12 pero veo que aguanto para dos más pues le meto 14 me tienes razonablemente sin agonizar no pero trabajando con inteligencia me entiende o sea te haces tu plan de entreno y con inteligencia ordenadamente y sin abusar pero sin prisa pero sin pausa vale venga un abrazo a todos hasta luego